Brillaba en tus ojos el amor Brillaba tanto en tu sonrisa No había nada para mí vivir Y solo con hablarme yo fui tan feliz Brillaba en tus ojos el amor Yo vi el amor sobre la tierra Tú me abrazaste a la luz del sol Había un paraíso y yo no sabía Tú me abrazaste a la luz del sol Había un paraíso y yo no sabía Yo estaba sola No estaba triste Y lloraba mucho antes de amar Y en nuestro encuentro llevo mi suerte Y así en mi vida todo cambió Brillaba en tus ojos el amor También brillaba en tu sonrisa No había nada para mí vivir Y solo con hablarme yo fui tan feliz Sentí el amor brillar en todo el mundo Solo porque en tus ojos el amor brilló ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.